El Talent Show El Talent Show Dígale que sí, señores, como cada semana Llegamos a mi segmento favorito Cines Cinefilos Atención, spoilers No aceptados Ay, no esperes, se lo voy a hacer otra vez Silencio Como está el estreno, está todo atareado Pero cállate Dale El Talent Show Como cada semana hemos llegado a mi segmento favorito Ángulos de Cine con Carlo Angulo El Talent Show Cuente todo fiera, Carlo Angulo Cómo me le va la vida Muy bien, y a ustedes, señores, cómo los trata la semana Tenemos estrenos esta semana Bueno Tenemos películas, tenemos nuevas películas Muchas A ver, hay una nueva película Espera, 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 señores de él y te vamos a hablar al final Sigue Ok, tenemos No, pero adelantemos, adelantemos Vigen las demás historias breves de élite Todas Todas Y soy tan fan, señores Que ayudé a mis amigos para que la vieran en el orden Por propio Para que puedan ver la historia como sigue O sea, toda pegada Tú eres un verdadero fanático Si tú puedes hacer tanta cosa y sentarte a ver eso requiere tiempo Resulta que yo amo, amo mi otro jefe Porque me da unos días libres Doc Porque son días muertos donde yo puedo ocuparme de esas cosas ¿Cuál es el orden para ver las historias breves y entender todo antes de que empiece la cuarta temporada? Buena pregunta A ver, empezando por Alexis, Ander y Omar Seguido de Rebeca, Guzmán y Cayetana Luego de esa Pueden ver la de Samuel y Carla Y por último Y por último, pero no menos importante La de Guzmán Y la otra chica llamada Nadia Que es la mora Y la de Carla, que era la más esperada Anotaron todo eso porque ya se me olvidó Sí, sí Bueno, lo repito Alexis o Mari Ander Uno Dos Cayetana, Guzmán y Rebeca Tres Tres Dije, Carla y Samuel Cuatro Pero no menos importante Guzmán y Nadia Y este es el resumen Como te explicamos muy bien la semana pasada Para poder entender lo que va a pasar en la cuarta temporada de esta serie Ya sabes que élite fue el fenómeno adolescente de España Es el creador de La Casa de Papel De Alex Pina Sí Muy bien No, y lo petó, lo petó Lo petó como lo hizo La Casa de Papel en su momento Y no tanto como lo hizo las otras dos series La que hizo esta en inglés Que realmente no le fue muy bien Que se llamaba Sin pene, sin gloria White Lines E intentó como llevar la fórmula mágica de La Casa de Papel A una historia acerca de desaparición y tráfico de drogas en inglés Y más White Lines Un poco rara Y se canceló después de dos semanas Y en inglés, actores españoles hablando inglés No, 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 con actores estadounidenses Él trataba como de dar ese salto y convertirse en la próxima gran estrella internacional No, no, nunca sabe, ¿no? Y no toquen el tema de los idiomas aquí en España Que son medio delitalitos También tenemos a Lali con Sky Rojo Que es del mismo creador Ay, vamos a hablar de eso Señor Sky Rojo, la vi Me convencieron Te convencieron Porque en principio yo A mí no me han convencido todavía No, me convencieron a verla Y luego me convenció también La producción no está mal Bueno Hay cosas mejores Pero no está mal como temática Pero sinceramente piensas que está al nivel de La Casa de Papel y de él No, nunca, jamás Está loco A eso estamos hablando Que todos son de Alex Pina Entonces lo que ha demostrado el hombre Es que como que todavía no consigue esa fórmula mágica Con la que tiene que dar para volver a tener ese fenómeno Mira, 3, 2, 1 Casa de Papel, number one Élite, number two Y Sky Rojo Yo la posicionaría en la tercera Pero no porque sea más mala Respecto a Élite y La Casa de Papel Sino como que la temática Saben Se habla de un tema bastante delicado Como el tráfico de mujeres Hay escenas que por huevos Están súper exageradas Demasiado superficiales Y sobre todo Vuela demasiado la imaginación Que nos está escuchando Y quien ha tenido relación cercana Con personas que han sido víctimas De este tipo de casos Saben que más de la mitad De lo que pasa en esa trama No es real Claro Entonces entre otro Para alejarnos un poco del foco español Vámonos con lo animado Disney estrenó una nueva película de Pixar Y se llama Luca ¿Luca? Saben que me he venido Escuchando la publicidad de Luca Toda la semana en Spotify Y Luca es una belleza de películas Te gusta Porque antes que esa Acaba de salir Soul Que es precioso Ay yo no he visto Soul De verdad que mal Me siento Yo quiero hacer como un inciso Después de las últimas secuelas De Toy Story Que es Toy Story 4 Pixar ya había anunciado Ya hay 4 de Toy Story Espera 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 ¿Cuánta hay de Toy Story? 4 Yo me quedé en la segunda Bueno sigue Yo también Después de que justamente Se terminó la producción De Toy Story 4 Pixar había anunciado Que iba a entrar como en un nuevo ciclo De dejar de hacer secuelas De sus producciones antiguas Toma ya Buscando a Nemo Monster 5 Toy Story Cars Ya no iba a haber más secuelas Sino que se iba a concentrar En producciones originales Y empezó con este ciclo Antes de que se estrenara la pandemia Literal el fin de semana Donde se decretó todo El fin de semana anterior Se estrenó Onward Aquí en España se tradujo como Unidos Ok Y era una película Que estaba muy bien hecha Y realmente No captó tanto la atención Yo la empecé a ver Yo la empecé a ver Y no me captó O sea no la A mí Onward me pareció muy bonita Era linda Era una posición más arriesgada Porque era un poco más Disney En el sentido tradicional Con la animación Pero la historia me parece Que tiene un muy buen mensaje Que era acerca de las familias Tal vez no las familias clásicas Las familias a las que puede haber Un padre ausente Pero que los hermanos Toman como esa posición paternal Y ayudan a sus hermanos más pequeños A que salgan adelante Creo que tiene un mensaje Muy bonito para las familias Pero el punto con Onward No convenció Y luego vino Soul en diciembre Me han hablado maravillas de Soul Soul es una película Que para mí No es una película para niños Sino que es una película Para adultos animadas Es que hay películas De Pixar particularmente De Pixar y de Disney también Ojo Que para mí Para mí Yo viéndola ahora A distancia de A distancia de muchos años Las vuelvo a ver No son para niños Claro Caigo en lo mismo Soul es una película Muy introspectiva Que da un poco Da un mensaje muy impotente Y muy importante Acerca de lo que te motiva En la vida Y acerca de lo que es La inspiración en las personas Y como tienes que sentirte motivado Es una película Muy fuerte Nunca mejor momento Pandemia Donde todo el mundo Ha perdido el empleo Los artistas Están patas arriba Que no saben que hacer Y ahora viene con Luca Que Luca Vuelve a esa tradición Más digamos Infantil Para toda la familia Pero con un mensaje Súper importante Señores Que no quiero hacer spoiler Pero para mí O sea una vez que la vean La sinopsis de la trama Sencillamente va de la amistad Entre dos niños Luca y Alberto En una de las bellas provincias De Italia Esto sucede en Porto Rosso En una de las villas En la villa italiana ¡Bravo, bravo! Y en ¡Viva Italia! Como el poder de la amistad Ayuda a que estos amigos Encuentren verdaderamente Su motivación A lo que quieren ser Pero tiene un mensaje escondido Y eso es lo que Por eso es que quiero Que vean la película Que me parece Que va un poco De inclusión Pero no en el sentido estricto De como se está usando hoy día Para la comunidad LGBT Sino que Siendo que es Inclusión en el sentido De la sociedad O sea Creo que Pixar Logró dar con una fórmula Muy difícil Pero que si la llegas a captar Es muy importante Que puede servir Para cualquier tipo De persona Digamos que no es aceptada Por su religión Por sus tradiciones Como puede pasar Con los judíos O los musulmanes Que tienen tradiciones distintas A la gran comunidad católica Como puede pasar Con un inmigrante Cuando llega a un país Como puede ser España En Europa Como puede pasar Con una persona negra En Estados Unidos Como puede pasar Con homosexuales Que no se sienten a gusto Porque se sienten Que les hacen bullying Y que los ofenden Por las personas que son Entonces siento que La fórmula de Luca Es un mensaje Que puede ser visto Por niños Y que tal vez no lo entiendan Porque están enamorados Por lo bonito Por lo bonito de la animación Y los colores Y la historia Pero que si los padres Les llegan a explicar Muy bien De lo que va este mensaje Como que bueno Mira Viste lo que le pasó a ellos Que no los aceptaban Por esto Así es como se puede sentir Tu amigo en clase Si tú le dices esto Así es como se puede sentir La persona a la que trataste mal O que tú ves mal en la calle Entonces siento que es una película Que es muy importante Hoy día en la sociedad Y que siento que es una fórmula De inclusión Que es maravilloso Que pueda ser adaptada En tantos contextos Ya saben padres Tienen que Entonces es una película Que tiene que ser guiada Luego por los padres Él tocó el tema De la inclusión Y también citó La comunidad LGBT Hablábamos de élite Primero En esta cuarta temporada Se tocó Pero día duro Cuando digo día duro Dominicanamente hablando Es porque Dieron mucho por saco Con el tema este Del amor Entre personas Del mismo sexo Pero ojo No estoy hablando Solamente de De dos homosexuales Sino el caso de Rebeca Y de Mencía Para quien no la ha visto Bueno y quien vio el tráiler Porque el tráiler también Vamos El tráiler es un spoiler Muy claro De todo lo que sucederá Dentro de la cuarta temporada Y allí se ve Como Rebeca No siendo homosexual Vive este amor Con Mencía Por falta de afecto Y cariño Obviamente Para los fans Los fanáticos más jóvenes Lo han interpretado Superficialmente Como que bueno Rebeca se fue Para el otro lado No, no es así Eso Eso es un punto de vista Bastante delicado Que tiene el director De la película En cuanto concierne La soledad O sea Dejan ver Los sentimientos De Rebeca Desde el punto De la soledad De ella De como Su mala situación Amorosa Con sus ex La arrastró A buscar refugio En Mencía Y por eso Es que se ve Esta unión Entre ambas Incluso llega Hasta protegerla Dentro de la serie Que puede suceder Exactamente En la vida real Yo tengo Yo tengo Un caso así De la vida real Así de amigas Así Que para todo El que ha visto Las primeras tres temporadas Saben que Rebeca Daba la vida Por Samuel O sea El Samo aquí El Samo allá Y también Muchos han preguntado Si Ella retoma El tema En la cuarta temporada ¿Hago spoiler? Digamos que no Yo digo que no Mejor ya Vamos a dejarlo aquí Nex Veanla Veanla Porque en cuanto En cuanto Concierne a Rebeca Y Samuel Ya veremos Ya veremos Pero yo aconsejo De verla Porque el tema No se quedó Congelado En la tercera temporada Hay mucho que ver Bueno Volvemos el paréntesis De la inclusión Para cerrar Con las noticias Más importantes Y con broche de oro Exactamente Ya Ustedes saben Cuál es la serie Cómo conocí A vuestra madre Aquí en España En inglés Es How I Met Your Mother How I Met Your Mother Es que Cómo conocí a tu madre Ese fue Uno de los sitcoms Digamos Que yo creo Que fue el más importante De la última década Después De ¿Qué es un sitcom? El sitcom Es la comedia de situación Ok Es una serie Como puede ser Friends Es una serie Como puede ser The Big Bang Theory Como puede ser Seinfeld Como puede ser The Office Como puede ser Tantas series Que son comedias De media hora Las que ponen En Neox Y en este tipo De canales Que son para Pasar el rato Y que te divierten Mucho Y que tienen protagonistas Que son los mismos Protagonistas En distintas situaciones Cada episodio Ok Está explicado Cómo conocí a vuestra madre Fue uno de los más Importantes De la última década Y va a tener un spin-off Que va a ser Cómo conocí a vuestro padre How made your father How made your dad Y la hora Para utilizar Nada más y nada menos Que Hillary Duff Hillary Duff A volver a la televisión Después de Digamos 15 años A mí me gusta Latinos FM En unos 15 años Para los que no recuerdan A Hillary Duff Era Esta Chica Disney De Lizzie McGuire Chica Disney Era la chica Disney Sí Fue la chica Disney Antes de la llegada De Demi Lovato De Celera Gómez De Miley Cyrus De toda esta generación Y ahora va a protagonizar Esta nueva serie Que va a ser El spin-off Femenino Ya que durante las 9 temporadas De Cómo conocí a vuestra madre En How made your mother Era el personaje de Ted El que contaba a sus hijos Desde el primer episodio Cómo fue la relación En la que él fue conociendo A la mamá de ellos El final fue polémico A mucha gente no le gustó A otros sí Pero la serie fue un fenómeno Duró 9 temporadas No todas las series Pueden hacer eso Bueno Lamentable Y ahora Hillary Duff Tiene el gran peso De ser esta contraparte femenina En la que ella va a ser Ahora una mujer moderna En Nueva York Ella va a contar Acerca de El personaje de Sophie Va a contarle a sus hijos Cómo conoció a su padre Y al parecer ya tenemos El actor que también Lo va a interpretar Y no es una cara Tan conocida como Hillary Duff Entonces yo siento Que esto va a ser Tal vez un intento De la cadena Que es ahora dueña De los derechos De tratar de lanzar Nuevas estrellas Me parece muy bien Y veremos cómo resulta Hay que darle La oportunidad a otros Yo estoy súper de acuerdo Porque supongo Que esa chica Alguna vez también No era cara conocida Ahora es Como todo en la vida Así como Mi querido Carlos Y mi querido Rancel Pues ahora Son caras conocidas Sabes que yo escuché El otro día Un comentario De Carlos Angulo Que estaban diciendo En los pasillos Yo a Carlos Lo veo en unos años En los 40 O sea Quién sabe Mucha gente Seguro Que espero que así sea No, no los 40 No por menospreciar Los 40 Pero más allá Todavía de los 40 Jurado de los Oscars Jurado de los Oscars Si yo fui jurado De los Hemi Tú puedes ser jurado O pendejadas De esa Donde un vestido Te cuesta 3 mil dólares Y cosas así Bueno Si los 40 Me quiere llamar Estoy abierto A negociaciones Dale, Carlos Es tu momento Es tu momento Talento, talento hay Arroba Carlos Angulo Me pueden escribir El mensaje directo Negociaciones Estamos abiertos Muy bien Continuamos Fiera Bueno El hecho está Que yo estoy De acuerdo con eso Pero Si que es verdad Que seguro Los primeros días Dirán Bueno De donde viene este Tiene acento latino Bla 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 Y luego se van acostumbrando Al nuevo talento Yo el cine Lo interpreto así Yo también Tuve mis dudas Con algunos actores Españoles Porque yo soy muy fan De las series españolas Que Muchas veces Por este fenómeno De El enchufe Es hijo de tal Entonces hay que meterlo Por huevos Terminan Terminan Decepcionándome Porque digo Bueno Las actuaciones Son demasiados Escolares O sea Que se nota Que nunca en su vida Ha estado ni siquiera En un cortometraje ¿Sabes? Sí Pero con otros actores Que es el 99% Es válido O sea Un nuevo talento De vez en cuando En una buena franquicia ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pasó también La Casa de Papel Que lanzó Mientras tengan talento Involucrando personajes Mientras tengan talento Sí Eso sí Mientras tengan talento Porque a veces Los enchufes No necesariamente Tienen talento Sí Lamentablemente Chicos No quiero cerrar Sin hablar De la participación De Paul Grunge Que fue Mi ex compañero De Talent Show De Factor X Por cierto Él participó En Elite También como personaje Principal Lo hizo muy bien Que yo para decir eso Digamos que no le tenía fe Yo no le tenía mucha fe Porque Ay Es que Paul Grunge Lo han metido En todo y por todo Y de verdad Que le han invertido Muchísimo a su carrera Pero yo creo Que este es su momento Y espero que sea así Dios mediante Señores Hasta aquí Ángulos de Cine Con Carlito Ángulo Carlos ¿Dónde te podemos encontrar? Pueden seguir la cuenta Arroba Ángulos de Cine Donde van a ver Noticias y recomendaciones Semanales Así como la crítica Como de esta película Ya saben Tienen que ver Luca Y espero que la disfruten Ok Y la otra pregunta Que teníamos ¿Por qué tú no subes Los vídeos de Talent Show Después que yo me mamo Una hora editando? Falta de problema Lo tienes que mandar Para yo descargarlo Y poder montarlo Pendejo Esas cosas detrás de cámara No hay por qué Ponerlas al aire Pero tú sabes Que este programa Está abierto a los nuevos talentos Y hay que darle A las elecciones También a los nuevos talentos De cómo hacer las cosas Es que me quería vengar Estoy envenada Estoy envenada De venganza Coño Mimi ¿Cómo te encontramos De las redes sociales? Cariño Bueno Síganme Arroba Mimi Vejarano Sin ninguna información Sin ninguna información Solo risa Gozadera Y pachanga Carlos De ángulos de cine Que se despide Arriba Con mucho mambo Con más dembow Porque abrimos con dembow Y por qué no cerrar Con más dembow Señores Es lunes Y el cuerpo lo sabe Y lo necesita Tamo con to Es el aporte Que nos hace Doble T Y el croc Sabrá Dios Donde están En este momento Pero nosotros Les recordamos Con estos ritmos Caribeños Tamo con to Y será hasta la semana Que viene Recuerden Música Arroba Latinos TV Punto Es El talent show